Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, informaros de que vais a poder disfrutar de un auténtico juegazo pero un juegazo que yo llevo mucho tiempo esperando y ya tiene fecha, ya sabéis que sale en enero y es Elden Ring, ¿vale? quien no sepa de este juego o que no le guste la temática ya que es un juego Soul, de acuerdo, un Dark Soul por así decirlo, ¿vale? es tipo Soul entonces seguramente mucha gente no le atraiga pero a mucha de otra gente sí, ¿vale? sobre todo a la gente que espera el juego ya sabéis que el juego sale en enero, para principios de 2022 y vais a poder probar una beta cerrada, por así decirlo, ¿vale? una beta tipo test, ¿vale? tipo test, es decir, para testear el juego antes del lanzamiento ya que seguramente a lo mejor tenga algún error y vais a tener el registro, ¿vale? para probarlo, ya que os tenéis que registrar en la página de Bandai Namco lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? pondré el link de beta cerrada, ¿vale? o en un comentario fijado y vais a poder disfrutarlo dejaré ahí los horarios, ¿de acuerdo? va a estar disponible ojo, cuidado, porque quiero informar de las plataformas va a estar disponible tanto para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Series S Series X y PC, ¿vale? es decir, abarca todas las plataformas o casi todas Nintendo Switch no, de momento entonces, gente voy a poder disfrutar de esta beta cerrada del 12 al 15 de noviembre, ¿vale? y os tenéis que registrar ojo, cuidado antes del 1 de noviembre, ¿vale? es decir tenéis que ir al link os dejaré, como digo en la descripción un comentario fijado os registráis antes del 1 de noviembre, ¿vale? os pedirán pues a lo mejor la cuenta de vuestra consola o lo que sea como para identificaros y el correo para que cuando os toque os llegue el código, ¿vale? y los horarios os tendréis en pantalla ¿vale? como digo son desde el 12 de noviembre al 15 ¿vale? y los horarios como digo os tendréis en pantalla que es desde el viernes hasta el lunes con su respectiva hora ¿vale? esto va por horas ¿vale? no es que abran el viernes y hasta el lunes puedes jugar la hora que tú quieras no tiene respectiva hora respectivo horario y entre ese horario es cuando se puede jugar ¿vale? así que gente esto es todo de momento juego muy bueno os recomiendo sobre todo si os gustan los Souls ¿vale? este es uno de los que llevo esperando mucho tiempo después del Demon's Souls remake evidentemente y tiene muy buena pinta mejorado la mecánica la movilidad etc y ya vimos el trailer y es más estaréis viendo el trailer del anuncio de esta beta cerrada o closet cerrada en pantalla poco más como siempre no me rollo más os dejo el link abajo en la descripción para registraros y como siempre un salito y adiós B-B-B-B ¡Gracias!